Claro, está apurada, está apurada Y cuando llegues al andrés de la mañana te abra la boca Y si tú llegas tomaditos con tus tragos se vuelve loca Y tú sin vergüenza para abajo no te dicen otra cosa Y si por de juicio se te olvida rebuscar el pantalón Pero por seguro que te va a encontrar allí la dirección De otra que eres hombre muerto Prepárate, prepárate que enseguida te van a dar En la chala un sarderazo dormirás en el terrazo Y si tienes mucha suerte porque hay dueñas que son fuertes Que tiran uno a la calle y sin lujos de detalle Te monta en tremendo caso, ya en los dos días al gato se niega a saludar Pero qué malo es querer a una mujer que se hace la gente alianza Lima Llegó el chamaco de la salsa para ti mi amor Qué malo es querer, querer así a una mujer celosa Qué malo, qué malo, qué malo es querer así a una mujer que sea celosa Qué malo es querer, querer así a una mujer celosa Razón tenía mi madre en no vigarme en una tóxica Qué malo es querer, querer así a una mujer celosa Escucha mira mami, escucha Cómo pelea, cómo me grita De una manera espantosa Qué malo es querer, querer así a una mujer celosa Te voy a poner y te voy a poner y te voy a poner el divorcio Si tú sigues con tu cosa Qué malo es querer, querer así a una mujer celosa Papi, llegó el chamaco de la salsa, yo te dije que llegaba porque llegaba Bendito cielo audiovisual, feliz aniversario Y la gente universitaria de deporte Y la gente de Alianza Lima Tú sabes Salsa Oye mira Y la chica soltera 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 La gente de Trujillo La gente de mi barrio Para toda la gente de Trujillo Tú sabes Y cómo dice ese lema para toda la gente Que viva la soltería Llegó el chamaco de la salsa Cintura Cintura ahora, mira Cintura 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 que te pone dura Mira Llegó la gente Llegó la gente de Trujillo Llegó la rupa mambo Mira y esto es sabrosura Uno de los mejores animadores de Buenos Aires y del Perú Ok Internacional Cintura Cintura Que su casa ya me ha dado Para todas esas mujeres que le paran echando el agüita roja en la comida a sus maridos ¡El remojado! ¡El remojado! ¡No! ¡Tú me hiciste brujería! Mira me va por aquí y me sube por allá sí ¡Tú me hiciste brujería! Y vuelve ¡Tú me chante! ¡Tú me chante! ¡Tú me hiciste brujería! ¡Baby Barber! Para el taller producciones Benito Silva de Visual para Checo de Córdoba Para el mejor animador de Argentina y del Perú Ok, ok ¡Súbalo! ¡Pasa por caja! ¡Pasa por caja! ¡Bien pula! ¡Bien pula mamá! 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 ¡Eh! Cintura mira La gente de Trujillo me conoce Ya sucede la gente de Esperanza Para toda esa gente linda ¡Gol! ¡Pero que a la televisión viene bocoría! ¡Tú me hiciste brujería! Yo ya no puedo comer, no puedo dormir, Lobita ¡Tú me hiciste brujería! ¡Chéchame bruja Marihua María! ¡Tú me hiciste brujería! ¡Pero la vida que te hayan producciones, todos sabían! ¡Tú me hiciste brujería! ¿Quién te va por aquí y me sube por allá sí? ¡Tú me hiciste brujería! ¿Quién te va por aquí y me sube por allá sí? Tú me hiciste brujería Demorio, tú me hiciste brujería Demorio, tú me hiciste brujería Oye, para la gente buena